y termino mi casa que todavía Hola Rubio, tu pelo me da asco pero me lo aguanto porque me caes bien saludos de Chile Mira hijo de la gran puta, te voy a valer 24 horas Dio, que os joder, me quito la cama Ahora, ahora que, ahora que ¡Ey! ¡Buenos a todos! ¡Guapísimos! Aquí Vegetta Finca otra vez a la antigua usanza No tenía suficiente aunque me pusieran a poner minas por toda tu isla hasta debajo de tu cama ¡Ah!